Piso's Cake, esta subidita Póngase a creer Nuestras Sleeping bags, estamos durmiendo como camburitos Bienvenidos a Monte Fuji Estamos todos preparados, venimos de relajarnos del onsen que tiene el hotel porque estamos en un hotel que está a la falda del Monte Fuji y ya nos relajamos estamos preparando todos para irnos a la ciudad de Gotemba y de allí nos vamos a tomar un transporte público que nos va a llevar hasta la quinta estación del Trel Tsubashiri que es el que vamos a hacer hoy Yo estoy un poquito preocupada porque anoche escuchábamos los truenos, aquí no estaba lloviendo pero en la cima de la montaña llovió toda la noche pero hoy pinta mejor se está despejando, ahorita en la montaña tiene un cinturón de nubes bueno, nos diremos que un cinturón si, ahorita que se ve más porque anoche estaba completamente que no se veía nada la negra y toda la neblina por llegar hasta aquí hasta la falda de la montaña se pronostica lluvia todo el día pero bueno, finger cross, esperemos que que la deidad de la montaña nos despeje el camino y tengamos un buen ascenso listo, nos vemos en la montaña la fila de información turística bueno, estamos listos para ir a agarrar el autobús acabamos de agarrar un mapa la información turística, validamos donde es la celda de autobús y donde vamos a comprar comida vamos a buscar cosas que comer y seguimos bueno, yo no les he contado pero yo hace unos meses me caí de la bici y me lesioné la rodilla y dejé ejercitar por completo recientemente empecé un poquito pero estoy muy, muy lejos de estar en mis óptimas condiciones y mi rodilla peor que yo bueno, yo me quedo haciendo la cola y tu vas a averiguar el ticket bueno, yo me quedo haciendo la cola este es el autobús que va a Montefulli o autobús express lo agarras en la estación del tren de Guacamba algunos te venden frente a la parada del autobús te venden los tickets y compras el ticket de una vez y de vuelta y te vas te llevan directo a la estación y que allá arriba me necesito para carros privados así que te seguro que inmen en la mañana una opción, si querés en la quinta de estación y nos trajeron un té de arroz no, es sopita que riquísima un poquito de misus y tuvimos comida, vamos a comer nos hemos desayunado para su vez nos trajeron más sopita buenísima pero está más buena esta climita aquí está mi arroz tiene la forma del monte que bello pero espero que no haya erupción te parece que está erupcionando ella me está tomando una sopita ahí con unos huevos nos quedamos aquí aproximadamente una hora porque recomienda que debes aclimatarte antes de subir para que no sufras de mal del páramo exacto te pega la altura porque estuviste muy rápido en el autobús o como llamamos a venezuela el mal del páramo y ahora estamos listos para comenzar el ascenso al monte Fuji listo, estamos preparados bueno, estamos recargando batería con helado porque el calor está fuerte listo, comenzamos la ruta bueno, hay cuatro rutas para empezar bueno, si la primera ruta que es la super popular que es la Yoshida Trail que es la más fácil pero es popular eso por eso mismo porque suben más de 150 mil personas por temporada que la temporada son tres meses es verdad entonces la segunda ruta es la ruta Fujinomiya que se llama y esta ruta es la más corta de todas es la segunda más concurrida luego está la ruta Gotemba que Gotemba es la más larga y la más difícil de todas las rutas y es la que menos tiene refugio cuando vas en cuando estás subiendo correcto y nosotros estamos subiendo por Shubashiri Trail Shubashiri Trail que es la segunda más difícil de todas las rutas pero nosotros ya les contaremos las razones por la cual decidimos esta ruta y no ninguna de las otras esto es para que nos vaya bien en la ruta y se despejen los caminos Relicción Sintoísta el sintoísmo es la religión tradicional de Japón y vienes desde la época de sus aborígenes esta religión enfatiza valores como la pureza la sinceridad y la armonía con la naturaleza estos valores están muy arraigados en todos los aspectos de la vida y la cultura cotidiana de los japoneses ¿Saben esa señorita que está ahí? ¿Saben quién es? la primera vista finalmente vemos algo se abrió el cielo ¿allá está Tokio? sí no, mentira la montaña para arriba está súper tiene un cinturón de nubes bueno, pero se está despejado se está despejando un poquito, mira allá está la cima qué emoción llevamos 270 metros nada más nos faltan mil guinies no, mil 420 pero Navarra se está despejando mira, ya veo por lo menos la mitad del monte la veo se ve bien pero sí el trail nada fácil, oye y sí Navarra tiene que qué bueno que uno tiene que ponerse botas medias prepararse porque no está fácil mira, mira, se ve un poco más se ve un poquito más se recuerdan hace un momento que les comentábamos que está despejado bueno, mira cómo se está poniendo ahora y eso que nos paramos fue unos minutos hablar con unos japoneses que vieron que teníamos la bandera de Canadá y nos preguntaron que si veníamos de Canadá porque ellos habían vivido hace muchos años en Vancouver y en Toronto y hoy ya parezco un Sherpa japonés jajaja esta la banda de mi esposo bien fitness que siga yendo para el gimnasio bien fitness va bien pues no ven porque soy un Sherpa, mire tengo que llevar el morral a la niña ¿sabes con lo que estoy soñando llegar? solamente por eso tengo motivación de llegar ¿qué? café ahí sí conseguen ay, frío o una cerveza la cima de la montaña se encuentra en la estación número 10 y estamos llegando a la sexta estación llegamos a la sexta y se estarán preguntando por qué escogimos esta ruta en particular y una de esas razones es porque cuando empiezas el trail tienes un bosque en la entrada lo cual te da sombra y te protege del sol y aparte de que es bien bonito pues el área sí y también habíamos visto que en la quinta estación estaban las tienditas que se vean muchísimo más autóctonas muchísimo más tradicional y que éramos nos parece que iba a ser como una experiencia más genuina y la última razón es porque también en la temporada sube menos gente aproximadamente unas 20.000 personas por temporada entonces ahí vamos a estar muchísimo menos colapsados y va a ser menos posibilidad de tropezarse menos bululú de gente subiendo entonces eso nos pareció sumamente importante también esa es esta estación y ahora vamos para arriba para la séptima que donde vamos a dormir nos vemos en la séptima allá hay personas que saben que van bajando son las como las 2 y media de la tarde ve como se ve hacia la cima ahí no viene me voy subiendo pero ahorita vamos a llegar porque nosotros paramos primero en la sexta estación pero esa es la vieja sexta perdón esa es la nueva sexta ahorita vamos a llegar a la vieja sexta Kami es la palabra japonés para aquellas entidades que son adoradas en el sintonismo generalmente se relaciona con la naturaleza pero también pueden ser personas como el emperador un samurái o un antepasado hace más de mil años se construyó el primer templo para adorar la montaña se cree que el Kami de la montaña es la diosa del fuego y en esa época la montaña estaba erupcionando con muchísima frecuencia así que el emperador de la época mandó a construir el templo para adorar la montaña así lograr apaciguarla se estima que el 88% de los japoneses practica de alguna manera el sintonismo bueno bueno arrancamos de las 6.5 de las 6 original ya son las 3 de la tarde 2 y 45 y aquí nos lleva nos lleva hasta la séptima una hora una hora yo creo que sí como una hora nos vemos en la séptima chicos se despejó super y yo creo que aquello es Gotemba ahí es donde nosotros nos estamos quedando y creo que aquello que se ve allá abajo debe ser la quinta estación el pie aquí se puede ¿como está por su niña se mora? a partir de este punto empecé a preocuparme ya que no estaba seguro de que fuésemos a llegar a la séptima estación antes de las 6 de la tarde ya que Dainé venía con una lesión en la rodilla y le estaba costando mucho subir y el problema era que nuestra reserva en el refugio decía que debíamos llegar antes de las 6 de la tarde porque si no, no nos garantizaban la reserva let'a nos falta todavía nos falta una ahhh como de tardes 10 minutos Bienvenidos a la original ¿Qué tal? Hola chicos Finalmente Bueno, llegamos a la séptima o la antigua séptima, a la 7.5 Aquí vamos a dormir Miren, miren qué bonito se ve la sombra del monte Fuji Se abre la ciudad Ganamos 8 mil, estamos a 3 mil 200 metros de altura Ganamos casi 900 metros Y mañana desde aquí, aquí vamos a dormir Este es nuestro refugio, está por esta noche Aquí vamos a dormir Mañana aquí vamos a ver el amanecer Y después vamos a subir los 200 metros que nos falta para la cima Estamos en el hut, en el refugio Vamos a comer El 7 es la original Fue una locura Fautizado, 7.5 Yo creo que es una 7.5 Fue una locura porque nosotros reservamos por teléfono con un traductor Y no sabemos si en verdad la reserva haya pasado o no Y bueno, gracias a eso tenemos la reserva Se imagina, llegar aquí no te van a dormir Ah, yo sabía que iba a ser un rancho allá afuera Vamos a, nos va a traer la comida Ahorita vamos a ver qué vamos a cenar y a descansar Aquí tenemos curry, arroz, ensalada y una sopita para calentar el cuerpo Provecho El agua está helada Que no la pruebe porque sabe guácala me dijo el señor Están los toilets, hay tres inodoros Y esta es la escalera que nos lleva al refugio donde estamos durmiendo Ahorita les muestro nuestras Sleeping back Estamos durmiendo como camburitos Con un montón de gente extraña ¿Verdad mi amor? Como diría mi cuñado Pagar con millonarios para dormir como homeless Pero location, location, location Y esperando para dormir como camburitos Talla de las 4 de la mañana Y me desperté a las 2 porque decoramos de puestos Ya, Alde, si yo estás aquí, descodemos de frente ¿Qué tenemos en el menú? ¿Té verde? Miso soup ¿Y el Avento Box? El Avento Box trae arrocito, jamón, una ensaladita y arroz Ok, bueno Aprovecho Aprovecho Así dormimos y estas fueron nuestras camas Y ahí arriba pusimos nuestros bolsos Lo dormimos como unos camburitos Venimos, allá fue donde dormimos Salimos como las 6 y media Y vimos el amanecer ahí en la estación Y ahorita vamos, creo que esa es la séptima Pero esta es la parte más ruda Porque todo se pone más empinado Ahí vamos No está tan polvoriente porque como llovió esta noche Está la arena así como húmeda Está mejor Mejor agarre Y aquí se dividen los dos trails Aquí se va hasta Yoshida Y ese es el trail de nosotros El Shubashiri Aquí se va a estar tan polvoriente Sí que va a estar tan polvoriente Así que ya se va a estar tan polvoriente Y aquí va a estar tan polvoriente Estaba el árbol de nosotros Ya se va a estar tan polvoriente Y aquí vamos a entrar Dejuevo Aquí es donde nos queríamos quedar, pero cuesta más conseguir hospedaje Wow, el día que abren los hospedajes Insistan, insistan, llamen Hay que llamar Me siento como, a precios de Starbucks, pero no importa 4 dólares Más caro de Starbucks No lo has visto, no tiene precio La más buena que me gustaba eso Estaba muy bueno que me gustaba Lo han hecho porque mientras más suben las cosas, suben el precio Claro, porque más odio suben las cosas Esto es la inflación Pero no, el café es que cante este amor Es muy bueno porque no es amar como el café en Canadá Estaba así, se ha bello todo Let's go Oh, yeah, it is Cuatrocientos llenos Ah, sí, sí, está bien ¿Por qué se hiela esto? Se hiela esto ¿Qué? No, no, no Pero coño, estás en el monte ¿No viste lo que le gusta? Estás dentro de las cosas El monte fuye, fuye Este sí tiene individuales, ¿oíste? Este me gusta más, sí, mira Este sí es el que queríamos quedarnos oeste Claro, este es el más periscuí de todos Este es el más periscuí de todos Estos son los efectos de la montaña De la altura Ese pinche tori que está ahí Parece que se mueve para arriba Porque cada vez está más lejos Uno sube y sube Y el bicho como que se mueve Porque ese fue hecho por la gente de Ghibli Parece película de Ghibli Ah, bueno, pues Ahí viene el Conde Draco Pero sí, esto es un pedacito de torta Piece of cake Esta subidita Póngase a creer Los torí son la puerta de transición Entre el reino de los mortales Y el reino de los dioses Y cuando haces una venia Le estás pidiendo permiso al kami Para poder cruzarlo Novena Novena estación Cuatrocientos para llegar Bueno, los últimos doscientos metros Y también los más Candela Bueno, llegando, llegando Yo sé, pero por lo menos este es como Aquí no es que uno que llega Pero esta es la La entrada oficial Pues Oh, ya We made it We made it This is the party Welcome party Good job, everybody Good job Good job, baby Wow Tu primera cumbre Mi primera cumbre Nuestra primera cumbre Nuestra primera cumbre Hay que hacer el símbolo Como mencionaron los japoneses De la cumbre Vale la pena La recomiendas Sí, lo recomiendo cien por ciento Una buena experiencia ¿Qué fue lo que más te gustó De la experiencia? Para todos Y tú no haces amigos en el camino Sí, es un peregrinaje Exactamente De hecho, es un peregrinaje religioso De la religión sintoísta Ya vamos a buscar la prueba La evidencia Tengo que comprarme algo que diga Usted estuvo aquí Oh, tú lo compras y lo vendas aquí Porque está ahí Oh, claro Te lo compras allí Y lo vendas ahí Aquí a ver se sienta la gente A ver el amanecer Por eso todas esas sillas La montaña tiene un cinturón de nubes Cinturón de nubes Te la compro Uy, está llovinando Ok, ahora vamos a intentar A ver si vemos el cráter Y llegar al punto más alto ¿Qué es el observatorio? Que es el observatorio Recuerda que el clima nos lo permite Porque ya te está poniendo Como tenebroso la cosa No se ve Pero ese es el cráter Quedaron una botellita Aquí se echaron su sake Esto es pura piedra volcánica Porque le pasa que estamos en la cima Para los que no saben Este volcán todavía está activo Creo que la última vez que tuvo erupción Fue en los 1900 1900, ¿verdad Day? No me acuerdo Me rafaste Pero te dije Miren la brisa Está lloviendo No podemos llegar al observatorio La brisa y la lluvia Estaban demasiado fuertes Así que decidimos devolvernos A la altura de la bajada Por la línea de Gotemba Allí nos regresamos Estamos en Paramado Ya vamos a regreso Del tren de Gotemba Bueno, vamos dándole de bajada De una vez Vamos a ver cuándo nos tomamos Son las 11 de la mañana Vamos a ver cuánto nos lleva Si nosotros pensábamos Que la subida era difícil No teníamos ni idea De cómo era la bajada La bajada fue horrible 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 Qué cosa tan matadora En verdad que Yo estaba preparada Horrible Pero sin hacer la de aquí En la punta La de aquí es muerte Yo seguro que para ese despeñadero Vamos No, no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!